El abdomen y, claro, las caderas. Los muslos y glúteos. Este es el problema. Las piernas. La parte de atrás, seguro. El abdomen. ¿Desea muslos más estilizados, un abdomen más plano y glúteos más firmes? ¿No tiene esperanzas y está casi rendido porque ya ha probado de todo desde dietas de moda, píldoras mágicas y correr en la cinta incansablemente y nada ha funcionado? Bueno, no se rinda. Finalmente, con una máquina genial y una rutina simple, usted podrá quemar grasas, endurecer y tonificar las tres zonas más problemáticas. Los glúteos, los muslos y los abdominales. Todo en una cómoda posición sentado, sin tener que pararse. Perderá peso, reducirá centímetros y descubrirá una nueva figura sensual y más delgada. Garantizado, en sólo 12 días usted también puede obtener resultados como estos. Perdí 9 kilos con el Form Shaper System. Perdí más de 7 kilos, es absolutamente asombroso. He perdido más de 4 kilos. Perdí 7 kilos. ¡Oh, mi Dios, es genial! Mis resultados fueron geniales. Perdí 9 centímetros de la cintura en sólo 12 días. Perdí 4 centímetros de cada muslo en sólo 12 días y 5 centímetros en la cadera. ¿Qué más puedo pedir? Diseñado específicamente para concentrarse en las tres zonas más difíciles. Los abdominales, los glúteos y los muslos. El Form Shaper equivale a 6 máquinas de gimnasio con un diseño compacto y ergonométrico, que podrá usar en la comodidad y conveniencia de su hogar. A continuación veremos cómo la ex estrella de Baywatch, Angelica Bridge, recuperó sus sensuales abdominales y puede modelar trajes de baño. Y veremos cómo un grupo de mujeres comunes transformaron su cuerpo en sólo 12 días usando el Form Shaper System. Descubra por qué los que lo usan por primera vez están tan emocionados. Me agrada. Se siente bien. Parece un juego divertido. Se ve genial. Es fácil, es muy cómodo. También verá cómo la doble de cuerpo de Julia Roberts y un ex jugador de béisbol mantienen su cuerpo en forma. Aprenda cómo la revolucionaria resistencia controlada del Form Shaper prueba científicamente que es hasta un 475% más efectivo que los abdominales en el suelo. Así trabajará con más inteligencia y con menos dolor y obtendrá los resultados que merece. Quédese con nosotros para descubrir cómo obtener el Form Shaper System por un fabuloso precio. A continuación los detalles. Ahora está con nosotros para contarnos sobre lo ingenioso del Form Shaper nuestra anfitriona, Kimberly Page. Es un hecho. Luego de los 25 años las personas pierden un kilo de masa muscular por año. Y cuando se pierde músculo, disminuye la capacidad de quemar grasa y bueno, todo comienza a caerse. Creo que la mayoría de ustedes estará de acuerdo en que las tres zonas más problemáticas son los glúteos, los muslos y el abdomen. Y si se asesora con un entrenador profesional, le recomendará sentadillas, estocadas y abdominales. Pero espere, no toque el control remoto. Sé que esos son los ejercicios que odiamos. Pero esto es parte del pasado. Esto es lo nuevo. El Form Shaper de Thane Fitness. Y déjenme decirles que cambiará su forma de pensar sobre tonificar músculos, ejercitar y obtener los resultados que importan. Créanme, ya probé muchos equipos para ejercitar y no me dieron resultado. El Form Shaper dejo atrás todo lo que he probado. Tomo las correas y hago ejercicios para obtener abdominales perfectos. Y de costado, obtengo los mejores oblicuos. Siempre con un perfecto apoyo y el grado perfecto de inclinación para aislar los abdominales. Sin estrés, solo movimientos controlados. Cuando termino los centrales, tomo las manijas y me levanto, sin tener que adoptar otra posición. Ahora me concentro en la cadera, en los glúteos y en los muslos. Nuevamente estoy en la posición adecuada, completamente apoyada con casi nada de estrés sobre las rodillas o la espalda. Además, agregando o quitando resistencia y cambiando el ángulo de la espalda, puedo personalizar la rutina. Y es tan cómodo. Imagine abdominales, glúteos y muslos en una sola máquina de ejercicios y en una cómoda posición, sin tener que pararse. Es muy ingenioso. Y hablando de genios, quiero presentarles a su creador. Con nosotros el ex Mister América e inventor de los aparatos de ejercicios más cómodos que hay en el mercado. Hola Dean. Kimberly, ¿cómo estás? Estoy genial. Dean, debo decirte que el Form Shaper logró que olvide por completo mi antigua rutina de ejercicios y es tan rápido. Me enorgullece decir que los resultados superaron ampliamente mis expectativas. Bien, déjame enseñarte algo. Todos en sus hogares lo pueden hacer. Estira el brazo y dóblalo. Parece fácil. Muy fácil. Bien. Bien, ¿cuál es el punto? Esta es la cuestión. El ímpetu con el que comienzas. Pero si comienzas el movimiento desde aquí y lo llevas hacia aquí, manteniendo un movimiento lento y controlado, tanto hacia adelante como hacia atrás, haces que trabaje el músculo. Esto acelera la tonicidad muscular. Siento más tensión en el músculo ahora. Con el Form Shaper obtienes el mismo resultado porque estás en la correcta inclinación para aislar los abdominales, junto con un ángulo perfecto para el máximo aislamiento de los muslos, más un ángulo perfecto para trabajar en los glúteos, todo en una sola máquina. Así que obtienes grandes resultados con menos movimientos. Exacto. Y con movimientos controlados tanto hacia adelante como hacia atrás y un apoyo en el cuello y la espalda, se aíslan los músculos trabajados con comodidad. Bien, y podemos agregar resistencia, ¿no? Así es. Para cada ejercicio existen tres niveles de resistencia. Así podrá hacer más repeticiones con menor resistencia para lograr músculos más duraderos, delgados y femeninos. Y agrega resistencia para menos repeticiones y músculos marcados como desean los hombres. Lía a los avanzados. Solo mira el aislamiento de los abdominales. ¿Ves el ángulo de sus muslos? Ese es el secreto del abdominal del Form Shaper. Te encierra en el ángulo perfecto para el aislamiento abdominal. Los muslos están en un ángulo de 90 grados con el cuerpo. Cuando hace la flexión está obligado a usar solo los abdominales. No malgasta esfuerzo y de esta forma limita las posibilidades de lastimarse el cuello o la espalda. Cuando lo hace con el método antiguo debe levantarse desde el suelo y cuando logra el ángulo deseado ya está extenuado. Pero con el Form Shaper verdaderamente hace menos trabajo y obtiene mejores resultados en los abdominales, glúteos y muslos. Y para probarlo les pedimos a estas personas comunes que usen el Form Shaper System por 12 días. Siguieron nuestro plan de alimentación saludable y trabajaron con el Form Shaper siguiendo las instrucciones de Dean 12 veces. ¿Observaron algún cambio en sus cuerpos? Averigüémoslo ahora. Hola Kimberly, estoy aquí con un grupo de gente muy exitosa. Gente que usó el Form Shaper, ¿cierto? Así es. Muy bien, hablemos de resultados. Mis resultados fueron geniales. Perdí 9 centímetros de cintura en 12 días. Perdí 4 centímetros de cada muslo en 12 días. Y perdí 5 centímetros de caderas en 12 días. ¿Qué más puedo pedir? Siempre tuve problemas con la zona de mi abdomen porque tuve dos hijos. Los resultados fueron asombrosos. Bajé 3 centímetros de cintura en los primeros 5 días. Es algo que quieres hacer todos los días porque es muy fácil. Los resultados con el Form Shaper fueron casi inmediatos. En un par de días comencé a sentir más duro mi abdomen. Tengo más confianza y siento que los hombres me ven. Quiero vivir más. Quiero verme bien y sentirme bien. Pero si voy a vivir mucho tiempo, quiero tener buen aspecto. El Form Shaper System me permitió obtener resultados inmediatos. Me siento más joven, más vital y más viva. Creo que podré encontrar a un hombre más joven. Nadie sabe más de la importancia de un gran cuerpo que nuestra próxima invitada. Ha sido las nalgas de Kim Basinger, los abdominales de Madonna, las piernas de Sandra Bullock y las piernas de un millón de dólares de Julia Roberts en Mujer Bonita. Es la doble de cuerpo más famosa del mundo. Shelley Michelle. Hola, Shelley. Hola, Kimberly. Esto es tan divertido. Lo sé. Bien, tú eres mucho más que solo una doble de cuerpo. Eres una famosa modelo de entrenamiento, eres una ex bailarina y también una exitosa actriz. Así que sé que estar en forma es muy importante para ti. Debo estarlo y es por eso que adoro el Form Shaper. Es rápido, es fácil y me da increíbles resultados. Tuve un bebé hace seis meses, ¿puedes creerlo? Mi vida es una locura. Oh, mi Dios. Esto fue mi solución. Lo sé, reduce horas de gimnasio todas las semanas. Y adoro las rutinas de Dean. Son tan divertidas. Me dan mucha energía. Y solo en un simple movimiento como este, puedo hacer todo. Esto es maravilloso. Tres simples rutinas en una sola máquina. Gracias, Shelley.